Hola amigos, hoy les voy a hablar sobre la Canon Selfie CP1300 porque he visto varios videos pero no todos los muestran como completo, así que esta es la Canon Selfie, tengo dos yo ya llevo un año trabajando con una y esta la compré hace un par de meses así que ya la conozco, vienen estos cartuchos, estas cajas grandes que traen 103 hojas, se las 6 paquetes de 36 hojas, y 3 cartuchos de tinta ¿Qué es lo que trae la caja? la caja no trae esa caja aparte, eso se vende por separado, la caja original que es la Selfie trae aproximadamente 8 impresiones, que es como para que la pruebe una cosa así, y lo otro que se vende aparte es esto, que es la batería, es una batería de 1290 miliamperes que después les voy a hablar por qué es buena y por qué no es buena lo que trae la caja es como les digo son 8 hojas, que es esto uno abre el paquete y simplemente las pone aquí, con la parte de impresión hacia arriba la impresora en sí misma, que adelante tiene un puerto sd a los lados tiene un puerto usb de entrada y tiene un usb también de salida o sea perdón de entrada y de salida, que es para conectar un pendrive y para conectarla al computador, además la impresora se puede conectar por wifi, así que no es tan difícil de conectar a un computador, detrás trae el compartimento donde va el cargador, que es este, que trae el cable de electricidad y un adaptador que en Chile se vende o sea lo incluye Canon Chile, porque el original trae solamente el americano este, así que te regalan este europeo que también sirve en Chile, le vamos a enchufar por, le vamos a poner hoy día la batería, ya, porque así es más fácil de trabajarla, ya, levantamos la pantallita, no es cierto, aquí tiene un botón de on que mantenemos apretado y la impresora se enciende ya, pros y contras, pros, la impresora es buenísima, ya, la calidad de las fotos es extremadamente buena, muy 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 buena ponemos ahí y la impresora se demora unos segundos, yo creo que unos 20 segundos y hasta listo, aquí tengo unas fotografías, bien, estas, esta fotografía si se fijan es muy brillante, es muy bueno, el papel es muy bueno, ya, si se fijan es fotografía de verdad, ya, esta foto que está aquí estuvo más o menos un año al sol, puesta al sol en una ventana, ya, para probar lo mismo, si se fijan aquí el azul es más fuerte y va perdiendo el color porque le daba más fuerte a este lado que al otro lado, pero si se fijan es como lo normal de lo que una fotografía que está puesta al sol durante un año se puede desgastar, todos sabemos que la fotografía no la podemos dejar un año al sol, así que se van a desgastar igual, así que el desgaste de la foto es normal por así decirlo, esta no estuvo el sol, ya, así que si se fijan mantuvo el negro, mantuvo el blanco y tienen más o menos la misma fecha, más o menos uno mismo, ya, entonces la calidad de la fotografía es excelente, la calidad del papel es excelente y de hecho yo hice la prueba de tratar de sacar la tinta y la tinta no sale, no, nada más que uno le ponga agua o en este caso saliva, no sale, no sale, y si tratamos de romper la foto, la voy a doblar por la mitad, la voy a volver a doblar para tratar de quebrar la tinta, ya, si se fijan la tinta no se quiebra, no se sale, siguió estando negro, se dobló la foto, pero siguió estando negro y de hecho al tratar de romper la foto, es dura, es muy muy dura, bien, eso es la impresora, la impresora la calidad es excelente, no hay nada que decir de ella, eso es uno de los pros, otro de los pros que la impresora es súper liviana, ya, debe pesar un kilo pero es una impresora, es súper rápida de imprimir, de hecho yo voy a imprimir una hora para que vean la velocidad que tiene, porque las pongo de lado, porque la hoja va hacia atrás, sale por detrás de la impresora, imprime en 4 cromías, entonces imprime un color, devuelve, imprime otro color, así lo hace 4 veces hasta que te deja la hoja encima, esos son dos de los pros, otro de los pros que tiene es que es realmente barata, es muy muy económica, ya, les voy a dejar los precios para que vean, aquí abajo, para que vean por lo menos lo que es en Chile, ahora septiembre del 2020 y yo cuando la compré, esta la compré en diciembre del 2018 y esta la compré en julio del 2020 ya, y tiene la diferencia de precios, de hecho parece que bajó como en, no sé, en 5 mil pesos, que son no más de 10 dólares, entonces la fluctuación del precio no fue casi nada, casi 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 nada, ya, barata, portable, rápida de imprimir también, ahora vamos a ver como imprimir, no son, creo que no son más de 30 segundos lo que se demora en imprimir una foto y la foto sale seca, completamente seca, tú ya la imprimes y ya la puedes entregar, como yo soy fotógrafo, yo la llevo a eventos y me pongo imprimir, imprimir, imprimir y ningún problema, la foto sale y ya se la puedes entregar a la persona, ya, vamos a ver ahora como imprimir, voy a imprimir un cuadro de colores, ya, aquí esto con Photoshop, bueno ustedes no lo ven, pero, para que vean lo rápido que es, voy a ajustar un poco el tamaño, ya, y le voy a mandar a imprimir, ahora, acabo de mandar a imprimir por wifi, porque está conectado al mismo wifi de la casa, y aquí en pantalla, creo que por el reflejo no se ve muy bien, ahí apareció el símbolo que dice procesando, ya, si se fijan se demoró unos 5 o 6 segundos en procesar la foto desde que uno la manda por wifi hasta ahora y la impresora ya empezó a trabajar, estoy imprimiendo primero en amarillo, obviamente que la impresora no hay que moverla mientras uno lo está imprimiendo, pero yo la voy a mover para que ustedes puedan ver bien, ahí ya le imprimió los amarillos y ahora va por los rojos, ahí para que el brillo no quede en la impresora, ahora va con los azules y después termina con los negros, ya, vamos ahora con los contras de la impresora, mientras la impresora termina de imprimir, y ahora está terminando los blancos, y listo, la impresora ya terminó, y ya puedo tocar la foto, y la foto está completamente seca, no, 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 no hay nada que esperar, le paso la lengua y no se sale, increíblemente muy rápido, está lista y te imprime con estos pequeños bordes que uno simplemente vienen precortados, uno simplemente los saca, y ya tienes la foto tamaño postal, que es de 10x15 si no me equivoco, este es de, si son de, claro, 10x14,8 una cosa así, 10x15, y la foto ya está lista, como les digo, súper rápido, y le voy a entrenar al cliente automáticamente, los contras, la impresora es súper poco ecológica, ya, porque dentro tiene un cartucho que lo voy a mostrar ahora, lo voy a apagar eso sí, para que no se asuste, vamos a sacar el cartucho ahora, este es el cartucho, el cartucho, aquí no se ve bien porque ya está el negro todo utilizado, pero por dentro van, está enrollado como en un papel, en un papel film, una cosa así, por cuatro colores por cada hoja, es decir, si este, este cartucho imprime 16 hojas, adentro hay 16 rojos, 16 azules, 16 amarillos, 16 negros, ya, que son como del tamaño de la hoja, ya, están todos enrollados, cuando los utiliza, supongamos que nuestra foto no tiene ningún azul, y no va a imprimir el azul, lo deja pasar, y ese azul se pierde, ya, entonces la impresora en ese aspecto es súper poco ecológica, porque después tú no puedes reutilizar el cartucho, no se puede recargar, no se le puede hacer nada, no puedes volver a reutilizarlo, cuando el cartucho llega al final, te avisa, se acabó el cartucho, o se acabaron los papeles, por eso que vienen enlotecitos, ya, entonces un cartucho te alcanza para dos lotes de las hojas que están dentro, una de las recomendaciones que le puedo hacer del impresor es que primero la guarden en un lugar que esté muy sellado, porque tiene muchas, las tapas son muy grandes, entonces es muy fácil que se meta tierra, ya, lo otro es, impriman todas las hojas, no dejen tinta dentro de los cartuchos, porque los cartuchos vienen sellados dentro, no sellados al vacío, pero si vienen sellados contra el aire, y cuando el cartucho queda al aire, tiende a imprimirse mal las fotos, tienden a aparecer líneas, rayas, cosas así, bueno, en esta foto apareció una raya acá adentro, no sé si es que no creo que la casen a ver bien, pero en esta foto apareció una raya que es la que recién imprimimos, eso es porque este cartucho ha estado fuera de la bolsa durante mucho tiempo, guardado dentro de su caja, pero fuera de la bolsa, ya, las hojas también son súper susceptibles a la humedad y esas cosas, antes de imprimirse, después de imprimirse, quedan selladas, entonces ya no hay problema, pero antes sí, se mojan muy rápido, se calientan, se deforman, es como, es uno de los grandes problemas que tienen, si lo van a trabajar con ella, ojalá impriman todo y gástense todo, no dejen nada, lo otro, la voy a volver a aprender, hay otros dos pequeños problemas, primero, la impresora se calienta, ya, trabaja con sublimación, entonces se calienta y yo diría que a las 8 fotos, más o menos como a las 8 fotos, la impresora se calienta y tienes que dejarla descansar un rato, entonces te recomiendo primero imprimir a través del puerto de la SD o de la tarjeta del USB que trae al otro lado, le metes 10, 15 fotos y las dejas ahí, porque ella va a administrar bien el tiempo y se va a demorar un poco entre fotos, pero si los mandas desde el computador y les mandas directamente que imprima 20 copias, se va a quedar pegada, se va a atorar, aunque sea la misma foto, ya, eso yo creo que tiene que ver un poco con el caché de la memoria, la memoria interna que tiene la impresora o algo así, ya, por eso, trabajenla con tiempo, no anden imprimiendo de mucho, porque si no las van a matar, yo por eso tengo dos, así que imprimo 5 en una, 5 en la otra y así me la voy, voy enfriándola, como son exactamente las mismas, comparto hojas, comparto el papel, todo, 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 ya, lo otro malo que trae la impresora que yo eché mucho de menos es su menú, en el menú, es que es un poco difícil que la vean de acá porque la pantalla es bien brillante, así que eso es bueno, ya, en el menú hay unas pequeñas opciones, ya, que en realidad son súper pocas, entonces, a ver, se los voy a leer, tenemos, tenemos seleccionar e imprimir para seleccionar desde dentro de un pendrive las fotos que uno quiera, pero no se los recomiendo porque los botones son un poco incómodos y es un poco lenta, entonces, como súper lento el trabajo de trabajar desde la impresora, mejor si es que tienen las fotos ya seleccionadas en un pendrive, las seleccionan en un computador, ¿no es cierto?, la meten en un pendrive, y le ponen imprimir todo y chao. Opciones de impresión, tiene una opción en la que uno imprime como tamaño carnet, con varias copias, todo eso, si quieren darse el tiempo de trabajar con la impresora, cosa suya, pero lo mejor es hacerlo directamente con Photoshop y mandar a imprimir desde allá. Tiene impresión en collage que une varias fotos, tiene la configuración del Wi-Fi que es súper básica, que es simplemente entrar al Wi-Fi, no sé, todo, buscar la red, poner la contraseña, etcétera, etcétera, que es lo normal y tiene un menú de ajustes, el menú de ajustes tiene los ajustes de impresión que puede controlar la calidad un poco de la foto, la ganancia que le van a dar, los tintes, todas esas cosas, pero por lo general uno lo trabaja directamente dentro del computador, pero se agradece que esté ahí. Tiene los ajustes en sí de la impresora que tiene que ver con calidad, ponerle la fecha, las copias que va a hacer, todo eso, y después trae un botón que dice restablecer todo, y eso es toda la información que trae. No trae, por ejemplo, información sobre la batería, no sé cuánta batería queda, no sé cuánto dura la batería, no sé qué pasa, porque hasta ahora nunca me ha pasado, no sé qué pasa si es que cuando estoy imprimiendo y se graba la batería en la mitad de una foto, al enchufarla va a seguir, no lo sé, personalmente no lo he probado, nunca la he dejado encendida tanto tiempo. La batería me ha durado como 4 horas y después me aburrió de esperar de que se apague, así que mala no es, es gigante la batería, se vende por separado. Y eso, en general, la impresora es súper buena, como les digo, los contras, que el menú trae súper poca información, es medio lento si uno lo quiere trabajar desde ahí, si uno quiere, puede, puede ajustar las ganancias y muchas cosas, pero es medio lento de trabajar, es mejor andar trayendo un computador, porque es más fácil y todo, y podría ajustar las cosas desde ahí. Es súper rápida, la impresión, como les digo, no hay nada que decir, es excelente la calidad de la impresión de las fotos del papel. Yo nunca la he usado con papeles alternativos y tintas alternativas, yo sé que en AliExpress venden, pero nunca he usado uno y no quiero comprometer la calidad de la impresora metiéndole hojas de otro material o de otra procedencia, así que solamente he usado las originales. Es muy buena y estos cartuchos que traen 108 hojas son muy buenos y no son tan baratos, cuestan como 60 o 70 dólares, dependiendo de la fecha, porque obviamente que a fin de año todos los fotógrafos necesitamos como el stock de fotos, entonces ahí como que suben un poco de precio, así que lo mejor es comprarlo como ahora en septiembre, septiembre, octubre, andar compriéndose las cajas. Yo ya tengo una caja sellada y a la otra le deben quedar por lo menos unos 80, así que yo por lo menos ya tengo para fin de año con esta. Esta está cerrada todavía, así que por eso que les digo, si traten de mantenerlas cerradas, si van a comprar las hojas, esto es lo que les iba a mostrar recién, aquí vienen paquetitos de 16 y vienen cerradas, ¿se fijan? No están selladas al vacío, pero sí están cerradas del viento, del polvo, todas esas cosas. Y aquí están los cartuchos que también están cerrados, entonces mientras no las usen, mientras no las abran, no van a tener por qué secarse las hojas y van a seguir funcionando bien. Yo por ejemplo ahora me quedan aquí como tres, no, me quedan como dos o tres, y que es la cantidad de hojas que les queda a la impresora también, al cartucho de tinta. Así que me voy a ir por ahí a imprimir porque necesito liberarla, no quiero que se queden aquí adentro porque si no simplemente se van a perder. Van a empezar a salir mal y no es la idea de entregarle a un cliente una foto que salga rayada o que vaya a tener que repetirle todo. Y eso, esa es la maravillosa Canon Selfie CP1300 que incluye Wi-Fi USB y lector de tarjetas SD. Eso.